Bienvenidos a la cena de las brujas. Hoy os voy a enseñar el ritual del tabaco, tal y como a mí me lo enseñaron mis maestros. Primero que nada, un palito de santo. Vamos a pasárnoslo por la cabeza para protegernos, para pedir ayuda a nuestros guías y a nuestro cuadro espiritual para la protección. Acordaros siempre de que cualquier ritual, por poco importante que pueda ser, tenemos que pedir protección a nuestros guías, puesto que se abren portales y pueden entrar energías que no son convenientes. ¿Veis? Tengo un cigarro encendido, le voy a dar una calada y a continuación lo voy a pasar por azúcar. Una vez hecho esto, voy a decir lo mismo que se consume este puro o este cigarro, quiero que tú, decimos el nombre, te consumas de amor por mí. Me busques, vengas a por mí, sea necesaria para tu vida. Mientras estamos haciendo esto, volvemos a pensar, a repetir mentalmente lo mismo que acabamos de decir. Decimos el nombre de la persona, quiero que te consumas de amor por mí, al mismo tiempo que se consume este cigarro. Es muy rápido. En cuanto se consume el cigarro, tarda muy poco en llamar, en encontrarte, o sea, es efectivo. Pero, como siempre digo, hay que poner mucha intención, mucha voluntad en todo. Nuestra vida es magia y nosotros tenemos que construirla. Así que espero que os funcione muy bien y adelante, a conseguir vuestras metas. Y bueno, recordaros que nos sigáis en Facebook, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y el nombre es, pues, La Lajera de las Blujas. Nos vemos. Un saludo a todos. ¡Gracias!